El secretario estatal de Cintra, Fernández Camilla Carrillo, confirmó la aportación de alrededor de 120 millones de pesos por parte de la SCT para la continuación de las obras de remodelación del centro de Cancún, mismas cuya primera etapa quedará lista en los próximos días. Sobre este tema, el funcionario estatal señaló que recientemente les informaron que la SCT se unirá a la aportación de recursos para continuar con los trabajos de remodelación del centro de la ciudad, específicamente en la parte central de la avenida Turún, hecho que ayudará a no duplicar recursos. Ya ahorita nos anunciaron que la SCT entra a apoyarnos prácticamente en todo lo que falta de la avenida Turún. Ellos van a ser la parte central del tramo para no duplicar los recursos, además que es una vía federal. En ese sentido, el titular de Cintra anunció que también se encontrará con un recurso de la Secretaría de Turismo de alrededor de 20 millones de pesos para obras que se realizarán en la avenida Yachilán, además de otros 25 millones de pesos por parte del Fondo Metropolitano, aunque se negó a detallar las características de las mismas. En otro tema, el funcionario confirmó que a petición de la SCT han enviado información técnica sobre el desarrollo futuro del Estado, pues aún se encuentra en análisis en incluir a Cancún en la ruta del tren transpenincular.